¿Y tú lo hiciste, verdad? No se trata de eso. Le hemos llamado a todos con la figura. Supongo que se habrá enterado que antes de ayer va a haber un reculorajerado en el escritorio. La cosa es que al lado de los... A ver, ¿qué encontramos aquí? Un manchero de sangre. En este momento la situación es que no sabemos si la sangre refiere a la víctima o a la sesión. Gracias a la vida.